¿Usted quién es? Yo soy Francisco Pascasio Moreno. No me diga que anda perdido, es justo usted. ¿Viene educación? ¿Dinero? ¿Una mujer? ¿Qué hace acá? Naya, Wilfín Moreno. Femme Huillá. Padrino, Amici. Son los hijos de puta que no se moscaron. When through me, can't you heal? Hey, Mita. ¡Vamos, regárico! Disculpe que insista, Moreno. Pero ¿cómo saben quiénes se merecen esas tierras? ¡Venga, ayuda, hombre! ¡No hay tiempo! ¡Cuidado! ¡Moreno! Learn! ¡Venga! ¡Venga, ven que hay que irme! ¡Venga, ven que mi mi miamego! Gracias por ver el video.